Prendí vuestra mano, sin ganar, y me jure, eres tí, labrón. Prendí, habla de mi amor, yo no he paura, porque yo sé que ormán me aparten. Prendí vuestra mano, sin ganar, y me jure, eres tí, labrón. Dime si recambia, para pedir mi amor, y me dirlo, que esto toca a ti. Prendí vuestra mano, sin ganar, y me jure. Prendí vuestra mano, sin ganar, y me jure. Prendí vuestra mano, sin ganar, y me jure, que destino habrá. Prendí vuestra mano, sin ganar, y me jure. Prendí vuestra mano, sin ganar, y me jure. Gracias por ver el video.